Tal y como les prometí, les dije que iba a hacer una segunda parte de preguntas y respuestas en el cual hice un video y me dejaron un chingo de preguntas y voy a intentar responderlas todas en este video, así que... Pues ya que entre el video empecemos a responder, ¿no? La primer pregunta es de Pixeldubs y Blazdubs. ¿Cómo estás? Pues fíjate que de la ver... Pues estoy bastante bien, solo que ahorita estoy esperando varios proyectos en los que me he metido. Pixeldubs me pregunta, ¿sos pansexual? No, soy bisexual. Pixeldubs y Mauro Diego Pulido me preguntan, ¿cuántos años tienes? Actualmente tengo 15, pero pronto voy a cumplir 16. Fox Platinum me pregunta, ¿qué me pregunta? ¿Me quieres? Pues, ¿cuándo te he odiado, Fox? Siempre te he querido, güey. También me pregunta, ¿cuál fue la voz más problemática de interpretar en los fandubs que has participado? Strike Sanchez, porque me costaba mucho llegar a su tono. Winterjobs y Flo... ¡Me cago en la piz! Winterjobs y Fox Platinum me pregunta, ¿cuál es el fandub que más te gustó hacer? ¿Y por qué? Voy a mostrar un pequeño clip y si en verdad me sigues, lo reconocerás al instante. Este es uno de los fandubs que más amo, sin duda por el personaje Sail, ya que es un personaje con el que me sentía muy reconocido. Y también pensé que era el único personaje al que le podía quedar mi voz bien. Así que, pues, desde que salió el doblaje oficial, ya no le haya sentido a seguirle haciendo fandubs a esta serie. Continuando con las preguntas, Fox Platinum me pregunta, ¿sos un goyote? Fíjate que no tengo idea. También me pregunta, ¿podrías hacer un grito primal? Mauro me pregunta, ¿te gustó el dibujo que te hice? ¿Cuál dibujo? ¿Eres zurdo o derecho? Soy zurdo. ¿Por qué tienes ese avatar? Porque es mi furzona. Meme279 me pregunta, ¿qué piensas de mí? ¿Quién te conoce a vos? Drakes me pregunta, ¿cuántas copas tenés? 1243. Giger me pregunta, ¿eres fanboy? Tú ya sabes la respuesta. También me pregunta, ¿te gusta la be... ¡Puta madre, Giger! ¿Qué tema te gusta más de la Primera Guerra Mundial? El final. Blazdubs me pregunta, ¿Quién va a ganar, Argentina o Brasil? Esto define nuestra amistad. Pues, teniendo en cuenta que Brasil no está, yo me voy 100% por Argentina. Miguel me pregunta, ¿puedo bombardear Francia? Vos haces lo que se te pegue la gana y ya. Toddy me pregunta, ¿eres bi, gay, hétero, helicóptero Apache 360 color Perú? Mi orientación sexual ya la respondí y yo me identifico como un... Mar me pregunta, ¿por qué sos un fanboy? No sé, me parecen tiernos. Canelita me pregunta, ¿cómo llegaste al mundo del fandub? Gracias a Zero Dubs. Furti me pregunta, ¿cuál es tu saga de videojuegos favorita? God of War. Canelita me pregunta, ¿con qué edad empezaste a dibujar? Aproximadamente a los 11 y 12 años. Keiser Wolf me pregunta, ¿tuviste una consola antigua? ¿Qué juego de esa consola era tu favorito? Pues yo antes tenía una Nintendo Wii y sin duda el juego que más me visié era el Smash Bros. Brawl. Canelita me dice, ¿te gustaría aprender a cocinar? Pero mira, mira, que yo sí sé cocinar, no más vea. Uf, papá vea, se está volviendo blanco como yo. Mar me pregunta, ¿puedes dibujar tus paus? De que puedo, puedo, de que tengo tiempo y ganas es distinto. Canelita me dice, ¿cuántos likes y dibujas a tu O.C. de género opuesto? 200. Denver Roost me dice, ¿qué piensas de mí? Pues hasta lo que sé, tú caes bien, así que... Crashiclo me dice, un hombre abre esa puerta y le disparan, ¿se trata de mí? Ni puta idea. Señor Rosa me dice, si te piden que hagas una voz femenina para un fandub, ¿tú crees que te saldría? Podría intentarlo. Señor Rosa me pide, ¿podrías dibujar a mi personaje? ¿Qué cosa de la cosa y yo? Claro, cuando haga el dibujo lo voy a subir en el apartado de comunidad. Nexus me pregunta, ¿cuál fue tu reacción al llegar a los 200 subs? Vieras que estaba ahí tiradote en la cama y nada más me fijé y dije, ah mira, 200 subs. Ese ahí el J, 200 subs en comunidad. ¿Piensas hacer otra cosa aparte de fandubs? Covers. Si pudieras bombardear un país, ¿cuál sería? Vieras que ninguno. Zero Doos me pregunta, ¿pa' cuándo video reacción a Atlas de Understar de HQS? ¡Ah, qué pere! Ghost Main me pregunta, ¿cuántos doblajes has hecho? Pues si todo sale bien, mi primer doblaje oficial sería Bob's World. Capítulo 3. ¿Qué clase de música te gusta? Antes yo escuche tu voz. Pues hay muy pocas la verdad, pero hay algunas que sí me han tenido bien viciado. Pues yo creo que la música pop, aunque no estoy seguro. No sé, no, no sé, yo no tengo idea de clases de música. Mari me pregunta, ¿puedes mencionar a artistas que admiras y que conoces? Corby y Mari y Jaden y Mar, Madame Red y esas son los que más admiro y conozco. Allison Suess me pregunta, ¿qué marca y tipo de micrófono usas? Pues marca no tengo ni puta idea, pero sí sé que este micrófono es un BM858. ¿Cuál es el mejor fandub que has hecho? Pregunta Yendis Fazbear. Tales of Sale, episodio 3. Yoni Jineshi me pregunta, ¿tienes algún personaje favorito en Geluba? Moxie. Nayar y Denver me pregunta, ¿Eri Gay? No. Blaze Dubs me pregunta, ¿harías todo Geluba con tu voz de Moxie? Eh, no. Winter Jules me pregunta, ¿cuál es el personaje que más odias que has doblado? Créeme que yo me odio mucho, Bibs. Me quiero suicidar, Bibs. Me cago en Seurel, Bibs. Eh, Fry Sánchez, obviamente. ¿Cuál fue el fandub que te inspiró a hacer todo? Eh, ninguno. Simplemente empecé y le seguí. Luis Ángel me pregunta, ¿qué animal es tu furro? No lo tengo definido. Simplemente, es un animal. De que sí sé qué es, es un canino. Pero, es un animal. Y ya con eso son todas las preguntas. Así que, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos dentro de 7 años porque soy muy inactivo en el canal. Ja, ja, ja. Adiós.